Debo decir rápidamente, Mónica, y compartir con nuestro público algo muy relevante. Estos festivales sirven para muchas cosas. Y sirven a los periodistas para hablar entre nosotros. Y sirven a los periodistas incluso para tomar decisiones. Y sirven a los periodistas para intercambiar lo que significan experiencias que han sido muy rudas, porque muy rudo es que lo saquen a uno del aire. Y hemos compartido la idea, que estaba apenas como idea germinal, de presentar este recurso, presentar una queja, una denuncia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algo que estaba solo discutiéndose entre nosotros como una idea al vuelo. Al hablar con Mónica González y con gente de primera que está aquí, he caído en cuenta que hay que dar el paso. Y hay que dar el paso, y lo estamos dando en estas horas. Hemos decidido presentar una denuncia contra el Estado mexicano por denegación de justicia, precisamente porque el Estado mexicano y su sistema de justicia impidió que este juicio sucediera. No sabemos si ganaríamos o no, y si una orden judicial nos pudiera regresar al aire en cumplimiento de un contrato civil que establece un modelo editorial de libertad editorial y no un modelo de control editorial. Nosotros queríamos que la justicia mexicana dirimiera si ese grupo empresarial tenía derecho a cambiar las reglas del juego editorial establecidas e ir en contra de ese contrato, del código de ética y de la ley. Por lo tanto, compartimos en esta mesa, y agradezco muchísimo la posibilidad de hacerlo, como producto de este encuentro en este festival magnífico, maravilloso, esta decisión tomada de que debe este asunto analizarlo y plantar una postura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, antes de pasar a las preguntas... Quiero decir que miembros del Consejo Rector de la Fundación No Periodismo, en calidad personal, entre los que se incluye Jaina Deyo, su director y su presidente, hemos decidido acusar al Estado mexicano de denegación de justicia en el caso concreto de Carmen Aristegui y su equipo por impedir que un juicio crucial para la libertad de expresión de todo el continente llegue a puerto. Quiero puntualizar que este no es un acto político, aunque sí de política pública. Este es un acto que compete y que le importa a toda la sociedad latinoamericana y a todos los periodistas de América Latina. La libertad de expresión es crucial para combatir la violencia y la corrupción. Lo que han hecho con el equipo de Carmen Aristegui es la otra cara del asesinato físico de periodistas, esa lacra que no podemos seguir presenciando desde el balcón. Asesinan a nuestros compañeros. No hay justicia. Nadie sabe que los mata. ¿Hasta cuándo? ¡Basta! A cada compañero que nos toquen, nos tocan a todos. Y este es el primer paso. Vamos a la corte interamericana, porque no queremos soportar más que nos sigan asesinando con nuestra palabra, con nuestro talento o simplemente arrebatándole la vida a los periodistas. Diego Osorno y otros compañeros van a pasar una lista en la cual nosotros les pedimos solo a periodistas, y les quiero explicar solo a periodistas, que vamos a acompañar esta presentación a la corte interamericana. Esta no es una simple presentación. No vamos a soltar la presa. Vamos a seguir paso a paso, todos los caminos, hasta que se dirima un punto crucial. Quiero decir que agradezco a Carmen, a Marcelo, a Alejandra, y a todos ustedes por habernos acompañado en esta mesa, y decir que la declaración de Medellín de acusar al Estado mexicano de denegación de justicia es un gran paso. Y es un paso porque cuando estamos juntos entendemos que somos fuertes. Y cuando somos fuertes no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por nuestro futuro, nuestra dignidad, y por la calidad de vida de los pueblos latinoamericanos.